¡Hola! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidos hoy aquí. Y no hay uno. Hoy hemos vuelto con los tutos tutos tutos. ¡Soy Ale! ¡Soy Ale! ¡Soy Ale! ¡Sí! ¿Y qué les hemos traído? ¡Organiza tu año! Se nos pasa volando. Y ahorita estamos en enero. Y luego 2018, febrero, febrero, febrero y luego 2019. ¡Ay no! ¡Qué horrible! Sí, se nos pasa. Así que hay que organizarnos ya. Yo sé que va a llegar a fin de año. Y vas a decir... ¡2018 con fuerza! ¡No! Porque este año es tu año. Y no digamos de que se ha pasado así en vano. ¡Ay no! Así que vamos a hacerle tu año productivo. ¡Ay no! ¡Shh! 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 Este celular! ¡Gorra! Jóvenes, hoy voy a recoger el trabajo de investigación que dejé hace dos meses. Así que ya debe estar bien terminado. Profesor, aquí está mi trabajo. Pero, ¿qué trabajo? Profesor, eso no dejó ningún trabajo. ¿Cómo que no dejó un trabajo? ¿Qué trabajo? Acá lo tengo bien mantenido en mi agenda. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Profesor, es que no hay nada acá. Pero, profesor, no vale. Yo no noté nada, profesor. No, necesitas una jeta. ¡Oh! 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 ¡Ay! ¿Qué caso ha esto? He perdido una pausa a este estrés. ¡Oh! 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 ¡Qué bonito! Me lo dejó. Ahora, una cicaladita de uñas. ¡Ay! 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 ¡Hanis! Teníamos una cena importante con el gerente, ¿te acuerdas? ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Dos cuadras! ¡Dos cuadras! ¡Dos cuadras! ¡Ya! ¡Hecho! ¡Dos cuadras! ¡Ya estoy llegando! Ya deja eso ya. ¡Hola! ¡Qué gusto a los amigos! ¡Happy! ¡Ay! ¡Seliz aniversario! ¡Con tu novio, ¿no? ¡Seliz aniversario! ¡Seliz aniversario! ¡Seliz aniversario! ¡No! ¡Para tiempo no me ocupe, ¿no? ¡No! ¡Me lo dieron para otra cosa! ¡Día de las madres! ¡No me contaste nada! ¡Ay, ya sé! ¡Me estoy olvidando como pude olvidarlo! ¡No! 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 ¡Para carnavales! ¡Ni te tengo que mojar! ¡No! 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 ¡Es que estaba en el que siempre fue a pasado! ¡El lobo! ¡No! 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 ¡Ay, qué guapia esta! ¡Voy yendo! ¡Me alcanzas! ¡Llámame! ¡Te espero! ¡Mario! 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 ¡Hoy es mi cumpleaños! ¡Y no se acordó! Bueno, para empezar tengo obviamente una agenda. Es una agenda de artesco. Me encanta esta porque es pequeña. Tiene bastantes campos para poder escribir. Que le vamos a colocar frases especiales. Para que nos inspire este año. Así que lo que primero voy a hacer es cortar con un papel de diseño. Y luego en el medio colocarle la otra impresión de esta frase. En la tapa vamos a pegar lo que son los posits. Y ahora en esta hoja que está en blanco. Lo que pienso tomar es agarrar una hoja de diseño. Doblarla bien. Pegarlas en las dos caras. Y a eso con el otro papel de diseño le voy a crear un bolsillo. Para esto vamos a coger bien. Le vamos a dar doblones para arriba. Y el otro lo vamos a hacer como tipo acordeón. Cosa que va a haber campo para colocar y no sea muy presionado. Para que me dure un poco más le voy a pegar lo que es el fill contact. Para que esté como plastificado. Es como un tipo de cinta mucho más gruesa. Y aparte que tiene todo un tamaño que lo puedo formar. Entonces nada más lo voy a pegar y ya está. Para la otra cara le voy a pegar con el diseño anterior para que le haga juego. Pero esta agenda no tiene algo que me encanta que es anotarme los cumpleaños. Y en un lado estoy poniendo lo que es para cumpleaños y en el otro otra frase más. Me encanta que mi agenda esté dividido por meses. Así que los voy a poner en enero, febrero, marzo, abril todos los meses. Y lo único que voy a hacer es con la cinta adhesiva como pestañitas. He incluido hasta el directorio. Y ahora lo que voy a hacer que es en esta etapa posterior voy a crear un pequeño sobre. Para colocar ahí nuestros separadores lo estoy haciendo uno con diseño y yo uno con sin normal. Simplemente lo estoy doblando, voy a medir al tamaño de la agenda. Y para que me dure también le voy a colocar lo que es este fill contact para que nos quede muy bonito. Y simplemente lo voy a pegar con esta super goma muy fuerte aparte de la goma en barra. Y ya está. Entonces, ¿qué es este separador? Vamos a coger nuestras etiquetas de ropa y vamos a poner nuestras frases que también hemos impreso. La otra idea es de coger etiquetas, doblarlas por la mitad, pegar con silicón caliente los imanes. Bueno, así no es que esta agenda a mí realmente me fascinó el acabado. Y estoy con ansias de poder escribir y escribir y escribir y escribir muchas cosas más durante todo este año. Bien, aquí estoy utilizando corrospoon de color amarillo. Y le voy a poner estos cuadraditos de color negro, de cartulina negra. También puedes utilizar pintura para pizarra porque vamos a utilizar tiza. Voy a rellenar todo esto de una fila por 7 y 5. Así para que pueda servir para todos nuestros mesecitos. Una vez que hayamos terminado vamos a colocar estas notitas este mes. Gastos y notas que es lo más importante que yo necesito para organizarme. Y listo. Ahora vamos a poner solamente los días de la semana para guiarnos y también la fecha. Vamos a llenar todito de acuerdo al mes en el que te encuentres. Solo 28 días porque este mes de febrero solo tiene 28 días. Luego tú vas a poder borrarlo y colocar los días del mes que siguen. Y listo. Ahí vamos a anotar lo que queramos. Marcar alguna fecha para no olvidarnos y tener todo muy bien registrado. Voy a colocar este pedazo de corrospoon para ponerlo aquí. Y poner nuestro lapicero para que sea muy práctico, muy fácil agarrarlo y anotar. Y listo. Eso es todo. Bueno espero que les hayan gustado estas ideas. Realmente son muy prácticas y muy bonitas. Así que no se olviden de hacerlo para que tengan todo organizado. Ya vieron que es súper sencillo. Más sencillo en donde. Y los resultados son muy económicos y van a ser únicas. Síguenos por nuestras redes sociales, ya saben por aquí. Denles muchísimos, muchísimos likes más que el año pasado. Suscríbete aquí si todavía no lo has hecho. Y dale un click para recibir todas las notificaciones de nosotros. Nos vemos a la otra semana. Nos decimos próximo domingo. Pero les prometemos que este año nos vamos a organizar mejor. Justo con estas ideas. Y vamos a ser súper puntualitas. Bye. Chau. Super nice. Super chévere. Hola.